¿Qué es lo que venimos haciendo desde el inicio del torneo? Pues lo que venimos haciendo desde el inicio del torneo, el trabajar, el hacer las cosas bien, yo siento que poco a poco eso nos va a ir dando. El trabajo en la semana lo hemos hecho muy bien y siento que es lo que nos va a dar para sacar los tres puntos. Sí, claro, es lo que venimos buscando, el ganar en casa. Hemos tenido dos empates que no nos han favorecido, pero yo siento que mañana es un gran día que vamos a sacar los tres puntos por fin. Pues, digo, para mí es muy bonito el jugar en jueves, no cambiaría nada las cosas. Agradecer al Ascenso que está haciendo estas cosas para poder jugar en esos días, pero nada, todo bien para mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!